Amigos bienvenidos a esta segunda entrega de esta casa que está a la venta acá en Y Lopango San Salvador te saluda Jason Galvez acá en quien compra quien vende y quien renta en El Salvador así a grosso modo ya ustedes vieron la parte de la cocina que está ubicado en el primer nivel el patio la lavandería el baño social la sala el garage ya eso ya lo vieron ustedes en el anterior video Ahora nos toca mostrarles esta segunda parte donde vamos a incluir en la descripción del segundo nivel pero para ello quería darles algunas ideas por ejemplo si usted compra esta casita usted puede ocupar este espacio Puede hacer un diseño donde este espacio debajo de las gradas lo puede ocupar para bodega o cualquier tipo de almacenamiento que usted desee tener Así que es una sugerencia nada más para el nuevo dueño que pueda ocupar este espacio para que se vea mejor y de mejor utilidad Así que tenemos este pasamanos que también tiene este toma y este nos lleva al segundo nivel Estas gradas están bien construidas y acá tenemos ya el segundo nivel para que usted tenga una idea Así que vamos a describírselo y al nomás entrar nos encontramos con una Una, dos, tres habitaciones así que vamos a comenzar por la primera habitación y aparte de eso tenemos esta pequeña sala de estar que tiene dos metros casi cuadrados acá A donde lo estoy señalando donde puede poner también un televisor, un sofá, algo que no ocupe mucho espacio para que usted pueda estar en la intimidad de su casa Y si hay visita usted puede estar acá tranquilamente así que una de las cosas que vamos a destacar es que la casa está recién remodelada para aquellos que tengan el deseo de invertir acá en San Salvador Pues hay todavía casas un poquito más grandes de las que están construyendo Vamos a ir a la primera habitación como ustedes pueden ver todas las puertas son nuevas y aquí están las llaves para que usted pueda ver son puertas comerciales Son puertas comerciales que se compran en cualquier ferretería si usted quiere cambiarlas ya es su opción Y acá tenemos el área del closet está justo acá para que usted pueda empotrarlo o pueda colocar el closet que usted desee O sea que del espacio de la pared está acá el espacio ya diseñado para que usted pueda tener su propio closet Luego tenemos esta parte de acá que está encielada como ustedes pueden ver Y tenemos el área de donde se puede colocar una cama actualmente la persona ha venido de Estados Unidos y ha comprado esta camita solo para descansar Pero por lo menos nos puede servir de ilustración como puede quedar una cama individual y puede tener su mesita de noche Ahí y otras cosas que ustedes puedan necesitar Así que aquí tenemos más o menos el espacio como quedaría Y por supuesto esta tiene una ventana sol aire para que usted pueda recibir la frescura de la noche Y si al caso le recomendaría depende cómo se comporte digamos la zona con el clima le recomendaría instalar aire acondicionado Así que esas son algunas de las recomendaciones que le puedo dar a usted amigo y amiga que está viendo este video Acá en quien compra, quien vende y quien renta en El Salvador Bueno ya les describí la primera habitación Ahora toca el turno del baño que le da servicio a las tres habitaciones Pregunté que había pasado con el master room pero no le colocaron su baño particular Así que en la tercera habitación solo tiene el espacio Pero si el baño le da servicio a las tres habitaciones Acá tenemos en los gabinetes tenemos dos dos lavamanos como ustedes pueden ver Solo hace falta el espejito que quedaría empotrado en esta parte de acá Y tiene en la parte de acá arriba el área de iluminación y ventilación para los malos olores Acá tenemos el baño y el área de ducha como usted lo puede observar Y tiene un enchapado muy diferente a lo tradicional como usted lo puede observar Y tiene también también acá el piso acorde al diseño de las paredes Así que amigos como ustedes pueden ver es una casa que tiene lo necesario Para que usted pueda vivir en esta zona de Hilo Pango Vamos a dejar en la descripción amigos la parte de la ubicación Cuenta la zona con seguridad privada Por si desea saber un poquito más Llamen a los números que aparecen en pantalla Acá tenemos la siguiente habitación Vamos a tratar de encender la luz Tiene un metro setenta y cinco aproximadamente Por dos Que sería la segunda habitación Tiene sus tomas Por alizados Como lo pueden ver Siempre enchapado Y por supuesto Encielado Ahí vamos a mostrarles acá Cómo está el encielado Miren Todo está recién instalado Todo está nuevo Recuerde esta es una casa remodelada No es nueva sino que está remodelada Seguimos con la descripción de esta casa Y nos vamos hacia la habitación principal Que es esta Así que tenemos la habitación principal Que es mucho más Digamos ancha o larga Vamos a verlo Para que tengan una idea Tiene el mismo ancho que las demás Ok Se ha hecho la misma línea Pero entonces en lo largo Es un poquito más Que las dos anteriores Así que tenemos esta habitación Que da hacia la calle Lo único malo Que no se puede evitar Amigos Es el cablerío Que está afuera Ese es uno de los detalles Cosméticos Que no se ven muy bien Pero no se puede hacer nada Soy objetivo En decírselos ¿Verdad? El cablerío ese Si no se puede hacer nada No le da muy buena vista Hacia afuera Pero son detalles que Se los tengo que compartir Así que tenemos Esta parte Que tenemos aproximadamente Uno Dos Tres Cuatro Más de cuatro metros y medio De largo Por Dos metros Veinticinco Así que Ahí pueden ver también La cama Como referencia Tiene conectores A Dos lados Dos a este lado Y dos A este Y tiene espacio Para colocar Una silla de descanso Mesita Y por supuesto Un closet Bastante grande Así que Este sería Conocido como El master room Que tiene Inclusive Dos focos Como usted puede ver acá Está encilado también Y Es La habitación Más Grande Bueno Luego de esto Tenemos Otra pequeña sala Acá De estar Esta sería Como La que le da servicio A la habitación Principal Y aquella Que está allá Sería la que le da servicio A las dos Otros Habitaciones Si usted lo desearía Pudiera poner Inclusive Hasta una puerta Acá ¿Verdad? Para tener Mayor Digamos Exclusividad O privacidad Si lo desea Así Tenemos Esta salita Y tenemos Esta terraza Que Es el área De descanso Si usted lo desea Puede poner También Su mesita Con dos Sillas ¿Verdad? Y tiene También Su Conector Para cualquier Accesorio Que usted Quiera Colocar Recargar Un radio Un televisor O lo que usted Quiera Un ventilador Tiene Acá Esta área De suministro De energía Eléctrica Luego Como les dije La vista No es Espectacular Debido Que Están Estos Cables Acá Y no se Puede hacer Ninguna Modificación Así que Esto sería Lo que usted Viera Desde acá Desde la terraza Para que tenga Una idea Así que Con estas Imágenes Amigos Y Nos vemos En un próximo Video Acá En Quien compra Quien vende Y quien renta En El Salvador